Para mañana en San Lucas esperan cielos soleados. Las máximas suben hasta los 23 grados, las mínimas llegan a los 17 grados. Vientos fuertes de poniente. En Chipiona se esperan cielos despejados. Las temperaturas suben hasta los 22 grados de máxima y los 18 de mínima. Vientos fuertes de poniente. En Rota suben las temperaturas. Las máximas alcanzarán los 23 grados y las mínimas se sitúan en los 17. Cielos despejados y los vientos serán fuertes de poniente. Entre Bujera veremos cielos soleados. Las máximas alcanzarán los 26 grados y las mínimas los 16. Los vientos serán moderados de poniente. Mañana martes 22 de junio de 2021 amanecerá en San Lucas de Barrameda a las 7.07 horas y la puesta de sol será a las 21.48 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 1.51 horas y la siguiente pleamar a las 14.22 horas. La primera baja mar será a las 8.27 horas y la siguiente baja mar a las 20.51 horas. Mañana tendremos 14 horas y 41 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14.27 horas.